Me gustan los tamalitos Me gustan los tamalitos Los tamalitos que ven de Olga, Olga Me gustan los tamalitos Los tamalitos que ven de Olga, Olga Pican, no pican, los tamalitos de Olga, Olga. Pican, no pican, los tamalitos de Olga, Olga. Pican, no pican, los tamalitos de Olga, Olga. Pican, no pican, los tamalitos de 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 Olga.